Muy, bueno, amo a mi hijo, pero es muy recatado, así que me van a sorprender. Eso es típico, las personas que son muy públicas, de repente los hijos, dices, ¿sabes qué? Yo, veamos qué es lo que dice Romero. Hola, mamá. Tengo que pensar y me acordé por distintas cosas. Una de ellas que me marcó para siempre, que es la música. Cuando tú fuiste a una gira de Negrester a Nueva York, y llegaste con una guitarra que no te pedí, y una discografía, que no te pedí, pero que me trajiste de regalo, y eso fue como a los 12 años, y de ahí que yo, no sé, generé una relación con la música súper importante, que me ha acompañado toda la vida y me va a seguir acompañando. Así que sí, puedes contar eso, porque fue la decisión, porque lo pensaste. Eso ya lo que le agradezco desde siempre. Eso no te amo. ¡Qué querida, el barrabero! ¡Qué amor! Oye, esto es bien bonito porque realmente los papás no saben cuánto pueden marcar a un hijo con una decisión que realmente para ti fue súper natural, pero tú dijiste que voy a ir a comprar una guitarra y le voy a traer un cancionero. ¿De qué es lo que era? ¿Te acuerdas o no? Era de Nirvana. Era Nirvana. Era Nirvana, que era su grupo favorito. Y bueno, el viaje con Ramiro porque hay una relación con el papá bastante ausente, entonces mi viaje con él siempre fue llevarlo hacia lo creativo porque era muy ordenado. Él siempre fue mi, yo digo mi maestro anciano porque es fantástico. No sé, en los hijos como que ve el orgullo de algo realizado a la perfección, al verlo tan íntegro. Y ese viaje que yo hice a Nueva York, yo sabía que le gustaba Nirvana y dije, le voy a llevar una guitarra eléctrica. A jugar, a jugar o tal. Y de hecho, gracias a eso, después estudió con Ángel Parra, guitarra eléctrica, y se transformó en un talentosísimo intérprete. Y quiso ir a estudiar después a Argentina y a Berklee. O sea, tú le daste un punto de inflexión con esa guitarra. Fue un punto de inflexión. Y era tan ensemismado a Ramiro que encontró en la música, yo creo, ese lugar de intimidad, de juego, de creatividad, que fue muy definitivo, yo creo, para su vida, para siempre. Perfecto. Oye.